Hemos tenido esta información sorpresiva para todos de que el Gobierno Nacional ha decidido cerrar el ENOSA, que es este Ente Nacional de Obras Hídricas y Sanamiento, cuya función era la asistencia y sobre todo el financiamiento de obras de saneamiento y de agua potable en todo el país. En San Juan, ya con la nueva gestión, hubo una reducción de las obras que estaban bajo el financiamiento de este ente, pero quedaron tres muy importantes que sí iban a seguir siendo financiadas por el ENOSA, que son la planta de tratamiento de líquidos cloacales del Cercillo Barbosa, la ampliación de esa planta, digamos, porque es una planta que ya está en funcionamiento, luego lo que es el colector Médano, le llamamos, que es la obra que justamente llega a la planta, es una cañería de grandes dimensiones, de gran diámetro, que permite la llegada de los líquidos cloacales desde las redes de zonas de Rawson y Depósito Norte. Y después uno de los sectores de redes colectoras de Rawson. Esos tres sectores, que llamamos nosotros el A, B y C, estaban bajo el financiamiento de LENOSA, y son los que ahora queda la duda de qué va a pasar con eso. No sabemos qué va a pasar, no se ha dicho en ningún momento, entiendo que el cierre de LENOSA implique que la nación no va a cumplir con el compromiso del financiamiento. Lo que se ha dicho en los medios es que el gobierno considera que hay una duplicidad o una superposición de organismos, y han hecho mención expresamente a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que también tiene una función similar, ¿no es cierto? Justamente estos recursos hídricos de la Nación son los que están financiando en San Juan el Acueducto Gran Tulum y el Acueducto El Tambillo del Departamento Iglesia. Por lo tanto, algo que podría pasar y que nosotros esperamos, o al menos lo que esperamos es que el financiamiento continúe, pero podría ser que las tareas del LENOSA sean absorbidas, por ejemplo, sean pasadas a esta Subsecretaría de Recursos Hídricos, y que el tema del financiamiento continúe. Pero la verdad que certeza no tenemos de nada, esto será algo que tendrá que establecerse una comunicación entre la provincia y la Nación para ver cómo va a continuar el financiamiento, que para San Juan, por supuesto, es muy importante.